¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno, hoy es un buen día para hacer reacciones. Hoy vamos a reaccionar a unos freestiles, alguna hot sheet. Tenemos un Bizarrap Session, again, rompiéndola el truenito. Tenemos también por ahí nueva canción de Woz. Creo que Woz hasta sacó un chingo de canciones. Si quieren que reaccionen a las demás, déjenme en la descripción, ya saben. Sacó como tres en un día, y no mames. Pero vamos a reaccionar a la más popular, porque pues sí, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar fuerte. Hace tiempo, Papu estaba haciendo un stream con el bueno del Tuco. Y se tiraron ahí unos freestiles, vamos a reaccionar a ellos. El video original dura media hora, no nos vamos a chutar la media hora. Y encontré un video que resume las mejores partes, o bueno, una de las mejores partes. Papo Duki, Freestyle, vamos a darle. La base, ya la estuve escuchando. Se me hace parecida como a Rick and Morty, ¿saben? Vamos a darle. Creo que el proyecto que está haciendo Papu se llama We Are Snowball o algo así. Y pues muy chido. Porque también reacciona, ¿saben? A Freestyle o así. El Duco me impuso la pista, me dijo Gordón tras la celda con Freestyle. El Papu cuando te lo rima es como conquista. Formas son mistas, ahora vivo en la mansión. Aún la cuadra de la avenida. Sabes que yo no te miento. Pregúntale a mi mamá que lo mira. Estamos rimando acá con el Duki. Eso de la mansión, wow. Tú ves la casa del Papo. No sé de dónde saca tantos dineros, tantos fajos. Vista al mar, en un penthouse. Todo con vidrio, todo... Wow, es muy buena. De hecho, Papo, para los que no saben, también se dedica al poker. Es competidor del poker y es muy bueno. Muy bueno. Y en el Freestyle, los hardcore mods del FMS, este güey, la parte. Yo no rapeo para cogerme groupie, solamente crema como el smoothie. Cuando yo agarro, el micrón es el hook, shit. Yo, Papolín, te lo suelta el rap. Lo mío no sé, el doble tempo, pero condimento en el track. Cuando cuento todo el acento que me lo miran, ese hijo de puta que me cuentan la mentira. Solamente que le salta toda la tira. Dígame que lo que vivo yo no es real, quiero que, 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 que puta juego al poker. Es normal que cuando el rima el rapper se equivoque. Estos rapiditos que se me quedan al rope. Con esta crema siempre estoy alta. Los raps están al tope, dudo que me copen. Yo traigo flow nuevo, mami, siempre pa' que compren. Te lo vendo, acelero como un vento. Yo, bro, piensen que están haciendo. Duco te lo clava, muy poco habitual. Rapea por ritual, no lo pueden parar. Cuando entra como quiera sonar, tienen muchas cosas para contar. Como quiera no lo pueden parar. Acelera, mami, se pone a volar. Salgo colgando, u, o, eno. Estoy lo haciéndolo a pleno, ok. En mi cruz nos queremos. En la tuya son todos menos. No sé qué hablan, qué dicen, qué piensan. Mami, en tu cono responde prensa. Estoy tranquilo. Ey, lo piensa. Sigo ganando el juego. Mami, en pleno duelo. Siempre en otro vuelo. Saben que todo lo puedo. Y sí, 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 soy bueno. Fuck that shit, yo no freno. Ey, se no, como tego. Como ego. Ey, el rock es muy bueno para freestyler. De hecho, él y Izzy hemos visto aquí mismo en el canal freestyles que no mames, parecen canciones. Y son beats súper copyrighteados, pero porque obviamente no pueden sacar una canción así. Sí, de hecho, muchos decían de una canción que se llama Rip La Mansion, si no mal recuerdo. Y ese freestyle, según esto, en realidad es una canción. Pero es muy buena. Nada más que creo que el beat, de repente se los quitaron, les pusieron copyright. De hecho, había un video grabado ya del Duco cantando esa canción y se los tumbaron. ¡Fuck the shit, ey! ¡Fucker! ¡Shout out para a los fuckers, no! ¡Con esa la que sigue! ¿Qué está? Esa es terrible. ¡Oh! ¡No, esta es la del doctor! ¡Tenés que sentir! ¡Esta es la del doctor! Siempre de gira como un ventilador. ¡Oh! ¡Al doctor le encontré! ¡No que te vende! ¡Más que vivir! ¡Más que ir! Esa canción ya no. La tira en otro freestyle, en otro stream, de hecho. ¡Qué bueno el doctor, guacho! ¡No, el doctor es el rey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy rica la base! ¡Corte, no tenés que hacerle tempo! ¡Puedes rapear lento o rapeado! ¡Me coche al Duque en vivo y me emociona! ¡Oh! ¡Corte! ¡Yeah! Tengo varias técnicas, métricas, étnicas, ¿qué miras? ¡Oh! ¡Oh! Un tema me dedicas. ¡Oh! Yo le hice uno para ella, se llama Erika. ¡Oh! Eso habla bien de mi persona y mi ética. ¡Oh! Esta mierda, dicen por ahí que la edita. Ahora cambia, ya no es roca, son evita. ¡Oh! 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 El dólar va a subir, no lo pueden evitar. ¡Evitar! ¡Oh! ¡Oh! Duco va a subir, no lo pueden evitar. ¡Oh! ¡Oh! Duco va a levitar. ¡Oh! Tomate en la levite. ¡Oh! Por fumelo, ácido, como por lo que des, te lo traigo directo del pueblo, te lo traigo directo del centro, te lo traigo directo de todo, yo. No me paran, yo sigo, voy recto, mucha gente dice que yo le molesto, pero sabe que yo tengo flow, no te lo presto, mmm, ni siquiera es que me cremos de esto, yo, solamente siempre me divierto, ando burlándome de la vida, siendo lo que yo quiero, mami, que algo pa' arriba, y ellos ni siquiera me alcanzan a la mirar, hago lo que quiero, no hay nada en la vida, que yo no lo puedo hacer, bajo como quiero, mami, yo me tomo diez. Ellos están hablando demasiado, pero fue, eh, yo, leyendo como el che, eh, yo, leyendo como el che, yo, ah. Duque está inmerso en el beat, what the fuck, eso del leviteo, oh, eh, bueno, a lo mejor no, sí, yo creo que en todos lados, pero leviteo es una bebida, un té, levitar, eviten, evite, what, otro lever, hasta el papo, el papo, el hardcore del freestyle. No, 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 no. Lejendo como yo, fuck, damn, como yo, le, no, como el toyón, ca, lo, yeah. A veces se me traban los flows, no me dan las cilias, vas, culpas de la español, te lo quiero explicar, es el rey de flow, te lo da bueno en el micrófono, estoy guiándolos, Ellos me miran, yo soy Sir Lancelot en la mesa redonda Tiran la piedra a la mano que escondan No se la aguantan, no se la aguantan Duco te tumba la banca, lo digo de nuevo Si quieres arrastre y se lleva todo Dicen que no paro, que soy clotón Pero me gusta yo Tanto rapear que no paro, no Podría estar rapeando horas y horas sin parar Emma llega un punto en el cual dejo de pensar Lo que te digo, te lo cuento a vos mi amigo Un ser querido y yo engreido Parece que rapeé a mi, están dormidos Yo despierto Ah que animal, está asido boludo Que enfermo mental, está otro led boludo Por eso es el número uno boludo Para todo lo que se andan cogiendo de la chota del duqui boludo Número uno papá Los amo a todos Me retiro del freestyle del stream por el momento Número uno boludo Guacho gracias bro Gracias guacho Que animal loco Vamos a cortar acá porque me quiero ir a disfrutar Que estamos acá con los pibes compartiendo Estamos con el negro, con el duco, con el nagua Me voy a echar un pato Un feo Que locura boludo Si De los mejores Les digo, duco estaba inmerso en ese video Estaba totalmente en el nirvana Este, bueno chicos Que les puedo decir Este, algo que Le veo de positivo Que duco se haya retirado del freestyle Sigue haciendo freestyle Sigue rompiéndola Y eso le ayuda para hacer sus canciones Digo Ahorita el flow que agarró El tempo Iba sencillito, ¿no? Pensando mucho Rebuscándole Güey, eso Lo haces un trap Ay, ay, ay Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Esta reacción de Duki y Papo Tirando un buen freestyle Eh Así que bueno Espero que te haya gustado Like, Like, Subscribe Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós